¡Hola! Hola, hola, hola! Este día, se va a venir de las cosas. Esto es lo que voy a hacer de las, lo que voy a contar aquí. Todo lo que voy a hacer de las, te voy a dar un poco de que no se pierdas, que no se sientas tiras para que no te vayas. Es lo que voy a hacer, lo que voy a hacer, lo que voy a hacer de las, lo que voy a hacer de las, lo que voy a hacer de las, lo que voy a hacer es, esta cámara la estoy escuchada. De las dos, las dos, otras, a la tarpulera. Cierta de la anterior, antes de las que voy a hacer. Ahora se me senten que mire las llamadas, que van con una estreana para dar la imposición de su bien. Estoy con las cosas hasta el interior, el que se quede, la deja, es el interior. De verdad si me haces cosas, y que no está, la vida es descarga mucho. Yo lo conocí a lo que ha acontecido. Ahora que acabaste, acabó la vida, ahora acabó el trabajo de estudiar. Seguirás a esas cosas, y luego la vuelta, al final, del final, y luego, al final, se acabó el trabajo de estudiar, pero al final, se acabó el trabajo de estudiar, y así, se acabó el trabajo de estudiar. Y así, ¿y qué?